Si hola, ¿qué tal Venezuela y el mundo entero que nos visualiza a través de su canal favorito de las reacciones Calamina Show? Hoy amanecemos de estreno. Venezuela y el mundo entero amanece de estreno porque nuestra centella del llano nos acaba de otorgar otro regalo más de su hermoso arte que nos brinda a través de las diferentes herramientas que posee. Esta artista nos demuestra cada día que no hay un límite, que no hay una cima, que no hay un techo que no puede alcanzar. Sigue subiendo como la espuma, mostrándonos estas diferentes versatilidades que posee y estas diferentes herramientas. Nos sorprendía con un magistral popurrí, una puesta en escena, una voz contundente y lograba atrapar y captar la atención de personas ajenas a nuestra cultura venezolana, a nuestra música venezolana. Ahora nos muestra algo completamente diferente y una herramienta que tenía yo oculta y que ahora nos vuelve a sorprender con la composición de este tema. Mi forma de amar, que es su reciente tema que acaba de salir en sus plataformas digitales y te pido de corazón que vayas a apoyarla en las diferentes redes sociales donde se encuentran o donde escuches este material. Mi forma de amar, un tema que habla del amor, que habla del respeto y cuando consigues esa persona que transmite y te otorga la tranquilidad que tanto has deseado. Si eres de esa persona que tuviste la dicha y la bendición de conseguir a esa media naranja, a esa persona que camina al mismo ritmo que tú, bríndale el mismo cariño, el mismo respeto y el mismo amor que tú solicitas para ti. Menos bla, bla, bla. Vamos allá con la reacción del día de hoy. Mi forma de amar de nuestra centella del llano, Emily Galavís. Espero que lo disfrute, mi gente, y que puedan brindarle el mismo amor en su plataforma digital. Vamos allá. Bello, bello todo. Siento que no te he dicho es suficiente que te amo, pero no es solo decirlo, también hay que demostrarlo. Guau, los Galavís impecables, lindísimos y un video completamente diferente a los formatos que hemos escuchado anteriormente en cualquier ortoartista de nuestra música llanera. Si me escribes a veces te dejo en visto y cuando salimos juntos no te agarro de la mano. Pero tú sabes que te llevo aquí en el alma y que tus besos me dan vida y me dan paz. Guau, y que tus besos me dan vida y me dan paz. La voz de Emily es... Qué lindo. Y aunque no sea la manera que tú quieres que te quiera, te lo pido, no saltes la talanquera, que esa es mi forma de amar. Pero tú sabes que te llevo aquí en el pecho. ¡Uh, qué lindo! Aunque no creas yo me muero por estar. Guau, esa transición y ese cambio de vestimenta sin el sombrero que nos muestra una Emily reluciente, hermosísima. Guau, guau, qué lindo es esto. Abrazadita, pegadita como la noche y la luna. Amor mío, no me cambies por ninguna, que esa es mi forma de amar. Guau. Qué bella es Emily cuando lo capta la cámara así, con su mirada y nos atrapa, ¿no? Si yo te amo y tú me amas, porque seguimos peleando por tanta vaina. Que tú me esperes, es lo que espero, aunque te digan por aquí que no te quiero. Si yo te amo y tú me amas, porque seguimos peleando por tanta vaina. Guau, guau, si tú me amas, si yo te amo y tú me amas, ¿por qué seguimos peleando por tanta vaina con ese término de nuestra jerga venezolana? Como hablamos nosotros. Y eso nos muestra que no se ha perdido la esencia, que no se pierde los jocosos de nuestro arraigo venezolano, de nuestro sentido de pertenencia. Y me parece súper increíble el contexto de la letra, que los invito a que luego visualicen la composición y la letra de este tema y todo cómo va construido de manera impecable para una niña de 17 años, para que los detractores y aquellos que desean sacar lo negativo saquen este formato, pero lo saquen en vez de negativo en lo positivo. Vamos allá. Me encanta esta estrofa o esta línea, me encanta cómo va conduciéndola dentro del arreglo musical. Suena impecable. Escuchen esto. Pero tú sabes que te llevo aquí en el pecho. Y aunque no creas, yo me muero por estar. Wow, ahí. Aunque me muero, yo me muero por estar. Con esa sutileza, eso, wow, wow. Abrazadita, pegadita, como la noche y la luna. Amor mío, no me cambies por ninguna, que esa es mi forma de amar. Ay, no me cambies por ninguna, que esa es mi forma de amar. Así peleando, discutiendo, portándome bien. Bueno, no todo puede ser perfecto, pero quizás esas debilidades son virtudes y cualidades en otros rubros, por así llamarlo. Guau, qué lindo es esto. Guau, qué linda. Mira. Uh, miras. Y colocan ese centellazo por allí, increíble. Emily Galavís, mi forma de amar. Video producido por, bueno, manager Rafa Show, producción ejecutiva, Marmaster Record, producción musical, Raniero Pan, dirección creativa, Sergio Mantilla Soler, dirección de fotografía, Manuel Velásquez, producciones y rentals, Gordon Mile Films y Chica Mocha Films. Bueno, un montón de personas aquí, complementando con los Galavís que aparece por allí, Daniel Soler, Juan Cherubini, Gregory Cherubini y nuestro Alejandro Bravo, el gigante del bajo. Bueno, mi gente, impecable, hermosa esta letra presentada por nuestra centella del llano, Emily Galavís, ya se encuentra en las diferentes plataformas digitales y sobre todo en su canal de YouTube, al cual te pido encarecidamente que vayas y le brindes el mismo amor que le ha brindado en todo este trayecto, en toda esta ola de tendencia y estas cosas maravillosas que nos ha mostrado nuestra centellita del llano, que llegó a este mundo y que llegó a Venezuela en su mejor momento para regresarnos esa alegría que nos faltaba a los venezolanos dentro de tantas vicisitudes y tantas situaciones amargas. Espero que te haya gustado la reacción. Recuerda suscribirte, dale a la campanita, compartir, regalarnos un like y de esa manera nos apoyas muchísimo. Vea nuestra cuenta de Instagram, Calamina Show y bríndanos el mismo apoyo que nos brindas acá en tu canal favorito de las reacciones, Calamina Show. Menos bla, 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 nos fuimos. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Vlad y Calamina y esto fue un video más por aquí, por Calamina Show. ¡Bum! 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 ¡Bum!